Gracias. Señoras y señores, buenos días. Con la presencia del señor secretario general de la comunidad andina, doctor Jorge Hernando Pedraza, se da inicio a la ceremonia de colocación de ofrendas florales con ocasión de conmemorarse el 199 aniversario de la independencia de la República del Perú. Nos honran con su presencia, por la República del Perú, el ministro consejero Irving Jaime Lizárraga, director de integración del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por el Estado Plurinacional de Bolivia, el señor Luis Fernando Peredo, encargado de negocios. Por la República de Colombia, país que ejerce la presidencia pro-témpore de la comunidad andina, la excelentísima señora embajadora María Claudia Mosquera. Por la República del Ecuador, la excelentísima señora embajadora Eva García. Se da inicio a la ceremonia de colocación de ofrendas florales con el izamiento de la bandera de la República del Perú. Gracias. 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 Himno de la República del Perú. Gracias. 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 Convocación de la ofrenda floral de la Secretaría General de la Comunidad Andina, a cargo del señor secretario general, doctor Jorge Hernando Pedraza. Gracias. 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 Gracias.